La brecha de desigualdad entre hombres y mujeres cada vez se acorta más. Las mujeres combaten diariamente por ser reconocidas. Ejemplo de ello es Carmen. Ser madre soltera le abrió los ojos de que no dependía de otra persona para salir adelante. Únicamente su esfuerzo y dedicación, con el que se ganó el respeto de sus compañeros. Primero en una fábrica de calzado, y desde hace cinco años, como operadora de una unidad de transporte público, con reconocimiento de los pasajeros. ¿Qué más digo? No sé. Ahí estoy y a mí me gusta. La verdad es que también me gusta. Y sí, pues uno se limita, porque yo también era de las que pensaba que ese trabajo era para hombres. Y ya veo que no, que también nosotras podemos desenvolverlo. Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León, reconoció este 8 de marzo a las mujeres y su esfuerzo para que sus derechos sean reconocidos y no sean violentadas. Ganarse un lugar con base a su esfuerzo, como las mujeres que trabajan en dependencias municipales. Nadie les regaló nada. Están aquí por su capacidad y mi reconocimiento. Porque pocas veces se les reconoce lo que ustedes hacen en la vida pública y en la vida privada. Y creo que están ahí porque tienen la capacidad. No nada más por ser mujeres, porque son mujeres talentosas que saben hacer su trabajo. En el evento se reconoció a jóvenes mujeres que ingresaron al mundo de la tecnología, de la música, transporte, función pública, pero también a quienes se dedican al hogar. Alberto Campos Payares, Noticieros Expresa TV.